Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de XRP. Bueno, pues en este nuevo vídeo vamos a tratar de analizar las últimas declaraciones por parte del CEO de XRP, Brad Greenhouse, que en este caso está bastante enfadado y parece ser que podría iniciar, en este caso, una demanda no de la SEC a Ripple XRP, sino de Ripple XRP hacia la SEC. Ahora pues vamos a entrar con todos los últimos detalles, pero cabe destacar que actualmente tenemos el mercado en caída, pero el token de XRP se encuentra en una ligera recuperación del 0,5%. Llevamos prácticamente todo el día en verde, a pesar de que tenemos el mercado ahora mismo bastante tocado, seguimos cayendo. Tenemos a Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana... Prácticamente todo el mercado se encuentra en rojo, pero el token de XRP no es que esté marcando un más 30%, pero por lo menos estamos viendo que la tendencia sigue siendo la de recuperación, tras haber tenido una pequeña corrección durante el día de hoy. Habíamos caído un poco, bueno, desde el día 18, que habíamos tocado ese punto máximo, los 49.77. Fijaros que hemos tenido una pequeña corrección y ahora mismo pues parece ser que podríamos volver a intentar recuperar esa zona de los 49, que es bastante complicada porque hemos visto que el precio ha sido rechazado durante varias velas. Sin embargo, hay que decir también que el volumen nos está acompañando en buena parte, ¿no? Durante el día de hoy porque realmente, aunque ha habido salidas, las salidas tampoco es que han sido significativas, tampoco nos han hecho sufrir mucho. Pero daros cuenta de que las velas de entrada de volumen, las verdes, tienen bastante más amplitud. Fijaros, en esta vela, por ejemplo, tiene más amplitud que estas tres juntas, por lo tanto quiere decir que ahora mismo está entrando más capital de lo que está saliendo del token de XRP. A medida que vamos viendo que la demanda aún no tiene resolución, aún no tenemos el predicto, sin embargo, las noticias que han ido surgiendo en los últimos días pueden servirle al precio del token de XRP para mantenerse en este punto y intentar, en este caso, una escalada de recuperación. Tendríamos como soporte la marca de los 42 centavos, que es el punto más bajo donde podría caer el precio en caso de caída hacia ese precio. Debería de rebotar porque es un soporte bastante sólido. De todas formas, para que tengamos el precio en ese rango, tendría que haber una noticia bastante mala en el mercado. Sin embargo, no hay que descartarlo, pero es poco probable que el precio vaya a visitar ese precio, ¿no? Los 42 centavos. Y tendríamos como resistencia la marca de los 58 centavos, que por ahora también estamos lejos de tocar esa resistencia. Estamos a unos 9 centavos de tocar la resistencia. La verdad que estamos más lejos de romper el muro que de tocar el soporte que tenemos en los 42 centavos. Así que nada, chicos, antes de arrancar, como siempre, os voy a recomendar Bitwabo, donde podéis comprar el token de XRP y hasta un total de 194 criptoneas. Bitwabo es un intercambio holandés con sede en Amsterdam regulado y seguro. Y bueno, pues este mes están de promoción y os regalan 10 euros a los nuevos usuarios. Abajo en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado, os estaré dejando el link del registro y también el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir esos 10 euros. Ahora bien, tenemos lo siguiente. El CEO de Ripple, que es Brad Galinghouse, hace sonar la alarma sobre peleas más grandes a medida que se acerca la conclusión de la batalla contra la demanda de la SEC. Bueno, si nos ponemos un poco al día, por así decirlo, un pequeño resumen. También, hace poco, no, la semana pasada, el día 14, si no me equivoco, salieron a la luz los documentos de Hinman, el exfuncionario de la SEC. Esos documentos han sido muy dudosos porque parece ser que no iban sellados esos documentos y normalmente esos documentos, al ser oficiales, tendrían que ir con probas legales, con un sello, ¿no? Y en este caso, pues no llevaban ningún tipo de sello. Fija, dice, los documentos de Hinman sin sellar han arrojado luz sobre las tácticas deliberadas de confusión de la SEC. Galinghouse ha criticado las acciones de la SEC como un claro caso de mala fe, ¿vale? Todo esto lo está haciendo la SEC, según Brad Galinghouse, para despistar al mercado, para intentar ir a por el token de XRP cuando realmente, pues, no debería de haber ningún tipo de problemas. Y aquí tenemos un siguiente, dice, en un vídeo reciente de Twitter, Galinghouse, que es el CEO, expresó su frustración con la SEC y destacó los documentos de Hinman sin sellar de la demanda en curso entre Ripple y la SEC. Dice, estos documentos sugieren que la SEC creó confusión deliberadamente y la explotó a través de acciones de ejecución. Dice, Galinghouse criticó fuertemente las acciones de la SEC como mala fe, acusándolos de priorizar la política sobre las personas y las políticas sólidas. Afirmó que antes de la demanda respondió a otras preguntas de la SEC y nunca le dijeron que XRP era un valor. O sea, que por lo visto ya han tenido conversación, han tenido una reunión entre Ripple, XRP y la SEC antes de la demanda, antes de que se iniciara, y que a él en ningún momento, pues, se le ha notificado que XRP es un valor. Sin embargo, después hemos visto cómo se ha iniciado la demanda. También en esos documentos habíamos visto cómo se priorizaba antes a Ethereum por encima de XRP. Y, bueno, pues en este caso es normal que estén molestos dentro de Ripple XRP y que quieran, pues, iniciar una demanda en contra de la propia SEC. Así que estaremos muy atentos a ver qué puede ocurrir. Sí, pero de todas formas, la verdad es que está el mercado bastante insostenible en este caso, ¿no? Hay bastante incertidumbre, bastante food y no sabemos realmente qué es lo que puede pasar. Porque lo mismo mañana sale la SEC con otra demanda, otro intercambio y podemos hundir aún más el mercado de las criptomonedas. Así que nada, chicos, esperados hasta el vídeo, os ha gustado, dejados un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!